Pues qué mujer iba a ser, qué gran mujer, Carmen París, que la tenemos aquí sentada en este fantástico sofá de terciopelo y fantástica ella que acaba de aterrizar en Pamplona y la hemos agarrado directamente al plató de Navarra Televisión, Carmen París. ¿Qué tal Carmen? Bienvenida a San Fermín. Sabemos que has viajado mucho y que has hecho un esfuerzo por estar aquí, algo que te agradecemos absolutamente. Carmen, por cierto, que hoy actúa en la Plaza Compañía, que es un escenario espectacular de nuestra ciudad. Y Carmen, que ha sido capaz de hacer lo que no ha hecho nadie. Y Carmen, que por cierto, tiene cierta raíz Navarra porque vivió en Tudela. Y en Tudela hizo la comunión. Sí, señora. Nada más, nada menos. Cuéntanos. Yo digo que soy de la Ribera del Ebro. Mi cultura es de la Ribera del Ebro. Y sí, dices bien que le he metido mano a la Jota Aragonesa, pero también a alguna navarrica. Hoy os voy a cantar una que es Jota Navarrica en plan a lo New York, New York. Vais a flipar. Es una fusión top high, Carmen París. Oye, Carmen, pero seguro precisamente que alguien te había dicho a ti hace ya unas décadas cuando empezaste. Pero a ver, tú estás loca. Efectivamente. Pero tú cómo quieres que vas a cantar una Jota con ritmo brasileiro. En Aragón eso. De hecho, yo fui conocida en Aragón hasta que me fui a Madrid y a hacer discos, ¿no? Y yo no enseñé eso en Aragón. O sea, yo hice muchas cosas. Que te daba como apuro. Sí, porque sabía, o sea, digo, me va a caer la gran pedregada. Los puretas de la Jota te iban a decir algo. Y me fui a Madrid y dije, no, no, yo esto lo saco ya a nivel nacional para que... Porque si me quedaba en casa sabía que iba a estar complicado, ¿no? Y bueno, pero bueno, me di cuenta que para lo que sirvió fue también para subirnos un poco la autoestima, ¿no? El ver que la Jota puede ser tan contemporánea como cualquier otra música del mundo. Porque la gente pensaba que la Jota no tenía... O sea, a ver, a ver, que eso no se puede hacer nada con eso. Claro que se puede, si se ha podido hacer. Con las músicas de otros países populares, ¿por qué no se iba a hacer? Yo iba al Festival de Pirineo Sur, en Huesca, y venía gente de todo el mundo. Y digo, pues estos cantan las Jotas de África, estos cantan las Jotas de China... Y dije, a ver, ¿por qué nuestra música no se va a poder actualizar y mezclar con otras? Y renovar. Y renovar. Que yo nunca he pretendido, porque siempre dicen tradición o innovación. Digo, no, no hay que poner la O. La I. La I. Las dos pueden estar... Además, es que hace falta que haya gente que conserve la tradición para que la conozcamos. Y gente que a partir de ella innove, porque si no las tradiciones se mueren. Claro, bueno, pues como el flamenco. Acabamos de escuchar prácticamente a Lorena y a Bruno, que le dan, bueno, mil vueltas y posibilidades al flamenco. Y eso quizá hace unos años era algo imposible, o casi un sacrilegio, pero ahora... Otra cuestión, se considera que la música española es el flamenco, cuando no es así. Flamenco nació en el sur. La música española, ibérica, voy a decir, ibérica por excelencia, es la Jota. Hay Jotas en toda la península, incluida Portugal, se llama Gota. O sea, la música por excelencia de la península ibérica es la Jota. Lo siento mucho, al que no le guste, pues lo es. Yo creo que tu padre era un buen jotero también, ¿no? Buen jotero y buen sanferminero también. Mi padre se escapaba hasta de casa o se escapaba. Nos vas a contar un poco más de esto, pero antes... Sabes quién es buen jotera, buena jotera. Nuestra compañera, María Cisniega. Carmen París, quédate con nosotros, porque vamos directamente a conectar con María. Aquí la tenemos. ¿Qué lleva una tarde? ¿Dónde estás, María? Le veo en las alturas, en un balcón, María Cisniega, Arrachaldeón de nuevo. ¿Qué tal, compañeros Arrachaldeón? Buenas tardes. Bueno, pues fijaos, me habéis propuesto un reto y yo, que sabéis que lo consigo todo, lo he vuelto a conseguir. Aquí estoy, con mi amiga Laura, que me ha abierto las puertas de su casa. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, muy bien. Está un poco asustada la pobre, pero fijaos dónde estamos. Aquí, en la calle San Nicolás. Fijaos, ¿eh? Un sitio espectacular. Mira, Laura, vamos a ir pasando para el salón y mientras os cuento, porque Laura, que solo ha dicho, muy bien, pero Laura, ¿tú acento de Pamplona no tienes? No, de Pamplona no. Del sur sí, pero de Pamplona no. Soy de Málaga. ¿Y qué hace una malagueña aquí en Pamplona? Trabajo, así que muy bien. Trabajando bien y muy contenta. ¿Y disfrutando de las fiestas un poquito? Hombre, por supuesto, eso es lo más importante. ¿Qué te parecen los San Fermines? Me gustan bastante, sí, disfrutan un montón y la verdad que muy bien. Son mis primeros San Fermines y muy, muy a gusto, muy bien. Bueno, y Laura, tenéis que ver que nos tiene puestos en la tele, ¿eh? Vamos a ver. Nos tiene puestos en la tele, no se pierde nada de Navarra Televisión. Muy bien. María Sisniega, pero... Ahí estamos. Hay que decir que vamos con un poquito de retardo y falta el brindis. Me habéis pedido un brindis, ¿no? A ver, venga, vamos. Pues vamos a brindar. Por los San Fermines. Vamos a brindar por los San Fermines. Laura, que los disfrutes. Muchas gracias, igualmente a vosotros. Y un brindis. Muy bien, María. Viva San Fermín, Laura, San Fermín, desde la calle San Nicolás. Reto conseguido también hoy, 8 de julio. María, esa chapa, ahora te la ponen. La chapa del 8. La malagueña, muy bien. Pónganse usted la chapa del 8. Otra más. Ahí está, conseguido. Bueno, enhorabuena, María. No te rindas, ¿eh? Felicidades. Que mañana será un poquito más difícil. Eso decíamos también ayer, María Sisniega, que está que lo rompe, esto San Fermín. Puede con todo. Le hemos propuesto, Carmen, todos los días un reto a María, nuestra reportera. Y de momento los ha conseguido todos. ¿Qué te parece si le proponemos que nos cante una jota mañana? Pues igual, una fusión también. Una fusión. Igual lo consigue. Bueno, nos contabas, Carmen, que tu padre era jotero y sanferminero. Queremos saber más. Pues le encantaba venirse a los sanfermineros. Se venía de soltero, pero luego cuando se casó también se escapó. Y sobre todo el año que vivimos en Tudela, por supuesto que se vino a los sanfermines. Era un gran forofo. Y yo, yo no he sido, no soy torera, no soy torera, pero sí que fui en mi infancia de adolescencia, fui recortadora en Utebo. Yo era la única chica que salía, porque era atleta, era corredora de fondo, hacía también velocidad, salto de altura. Y sigues siendo deportista, ¿no, Carmen? Y me encantaba recortar. Lo que pasa es que yo sufría mucho cuando los encierros eran en asfalto, porque no veía cómodos a los... Yo soy muy defensora de la naturaleza, si bien no soy antitaurina, no lo soy. Y yo lo que digo, digo, pues si no te gustan los toros, no vayas. Pero no voy a luchar contra los toros. ¿Te levantas a las 8 menos 5 de la mañana para ver el encierro todos los días de San Fermín? No me levanto para verlo, pero lo veo porque me levanto temprano y voy al bar a tomarme el café y lo veo. Y veo los encierros casi todos los años. ¿Los sanfermines sin encierro serían sanfermines, Carmen? No serían lo mismo. Ese es el valor que para mí tiene, ¿no? Es que yo defiendo nuestra cultura, yo defiendo nuestras señas de identidad cultural. Y los toros en nuestro país son cultura, son música, son literatura, son semántica. Entonces, me parece muchísimo más grave cómo se produce a los animales que nos comemos que cómo se cría un toro y la cantidad de toros que mueren en los festejos. Entonces, me parece bastante hipócrita que haya tanto foco en acabar con las tradiciones taurinas y, sin embargo, no veo ni parecido el foco en acabar con la forma de producción animal y que son millones de animales para el consumo. Entonces, me parece una cosa que no tiene... No está muy equilibrada desde tu punto de vista, ¿no? No está equilibrado y, desde luego, los toros de Lidia viven mejor que muchos seres humanos. Entonces, quiero decir que el movimiento animalista me parece que tiene mucha manipulación cultural, de acabar con las culturas, ¿no? De acabar con las tradiciones que son señas de identidad cultural. Atención a ese planteamiento. Hablabas de literatura y de semántica. Y tú estudiaste filología. Sí. Aunque querías ser médico. Quería irme de misionera cuando era 10. ¿Irde misionera? Carmen. Ese fue el primer día de Carmen París. Irme de misionera a cantarles por ahí. Pero luego ya me di cuenta y dije, ¿andé vas tú? ¿Andé vas? Si más o menos soy misionera igual, pero sin irme a África. Voy también a África, pero recorro al mundo entero. Oye, Carmen, nosotros en Navarra Televisión, en Viva San Fermín, en Viva San Fermín, todos los días a los invitados que proceden de otras comunidades, les hacemos un pequeño té sanferminero, un verdadero falso. Pero yo no soy tan ajena, ¿eh? Así que como la cagué voy a quedar fatal. Venga, tú. Seguro que adivinas más de una. Es cierto, Carmen, que nos has dicho que esos dichos riberos que tanto nos encantan, tú también los dominas, ¿no? Sí, claro que es. Nos encanta cómo hablan en Murchante, esos dichos que tienen en Tudela. ¿Cómo decían en Tudela? ¿Cómo decían? El moetico y la moetica. Exacto. Pues moetica. Atenta a las preguntas que le voy a lanzar en estos momentos. Primera pregunta para Carmen París, la gran artista de Zaragoza. Exacto, con la raqueta, Carmen. Bueno, de ámbito internacional, podríamos decir. ¿Verdadero o falso? Comentábamos estos días que en la comparsa de gigantes y cabezudos hay un cabezudo llamado el Navarrico, que últimamente nos sale acompañando a la comparsa. Pero queremos saber la procedencia de ese Navarrico. Queremos saber si fue de un regalo de Cadreita a Pamplona. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinas tú? Me has pillado. Ah, me han soplado. Venga. ¿Fue un regalo de Alsasua a Pamplona? ¿Verdadero o falso? Carmen París. ¿O la raquetita? Yo qué sé. ¿Verdadero? Si no lo sé. ¿O fue un regalo de Tudela a Pamplona? El cabezudo Navarrico. Ay, ay, ay. ¿Verdadero o falso? Carmen París. La raqueta. De Tudela, venga. Como estuve allí, voy a decir que no lo sé. ¿Verdadero de Tudela? ¡Verdadero de Tudela! Me la habéis puesto para que acierte. Te hemos dejado la última para que fuese más sencilla. Bueno, vamos a ver porque seguimos con la segunda cuestión. Le ha resultado demasiado fácil. A ver, tú también es fácil. Vamos a darle un poco más de caña, Carmen. Venga, va. Todas las mañanas después del encierro, a eso de las ocho y media, nueve, comienza en el casino un baile llamado el Baile de la Alpargata. Se llama así porque es obligatoria la entrada en dicho baile con este calzado tan tradicional. ¿Verdadero o falso? ¿Luego hay más opciones o esta es la única opción? Esta es la única opción en esta pregunta. ¿Verdadero es obligatorio entrar con Alpargatas al baile de la Alpargata? Va a ser que no, porque es muy obvia. ¡Verdadero! Digo, si se llama de la Alpargata será porque hay que entrar con Alpargatas y era así, ¿no? Digo, pues va a ser que me están poniendo una trampa. Tenemos que recordar que antiguamente sí que era obligatoria la entrada con Alpargatas. Pero ahora no, ahora no es obligatoria. Podemos ir hasta con esto, hasta con esto. Pero se llama de la Alpargata porque era obligatorio entrar con Alpargatas. Exactamente. Tú tranquila, Carmen París, porque con las chanclas que llevas hoy puedes entrar perfectamente mañana al baile. Así que iremos juntos, si te parece. Exacto. Bueno, donde vamos a ir es al concierto esta noche de Carmen París, que presenta su disco en síntesis. 30 años de trayectoria. Carmen, ¿cómo va a ser ese concierto? Sí, ya soy una señora. Una señora estupenda. Bueno, voy a decir, no recorro los 30 años porque, claro, los primeros 15 solo me conocían en Aragón. Sí. Digamos que recorro los cuatro discos en solitario que se han conocido a nivel nacional. ¡No, no, 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 Carmen! Tenemos aquí a los fans de Carmen París. En Navarra también me conocían, pero fuera de la Ribera del Évora no me conocían. Le gritaban y todo, dice. Que le gritaban, dice. Carmen, entonces, no todos los 30 años, pero gran parte de tu discografía, ¿verdad? Sí, o sea, hago un recorrido por los cuatro discos que tengo en solitario hasta el momento, con un pianista, excelente, Diego Eveler, y con un percusionista. O sea, los temas en esencia. Sin los mejores. Sin aderezos, sin producciones, tal como son. Lo dicho, Carmen. Esta noche, 8 de julio, no nos podemos perder a Carmen París Amaya. ¿Dónde tenemos a Carmen París? En la Plaza de Compañía, ya lo hemos dicho, y volvemos a recordarlo y nos vamos a ir luego. Carmen, que tiene que probar sonido, si no le va a salir bien el concierto. Gracias, Carmen. Hasta pronto. A vos, muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo fuerte, de verdad. Un placer. En esta fantástica entrevista que ha sido nuestra entrevista del día.